Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, buenas tardes, qué alegría volver a vernos. No sé si se acuerdan la última vez que estuvimos en Bahía de Lobos. Estuvimos hablando de enriquecimiento ambiental con los cachorros. Ese fue el último video que hicimos y miren dónde estamos hoy, en la escuela ecológica. Algunos de ustedes seguramente recuerdan este lugar, donde está la profe que se llama María Minutillo, que intenta enseñar a los alumnos y a los alumnos lobos cómo cuidar el medio ambiente, cómo ayudar a los animales. Y los alumnos hacen un montón de travesuras todos los días, pero finalmente terminan entendiendo la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, que es lo más importante para María Minutillo. Así que, si recuerdan esto, el día de hoy tenemos un montón de cosas para que aprendan, porque somos la escuela ecológica. Pero, más que nada, hay una pregunta que nos hacen muy, pero muy, muy seguido, muchas veces. Y es una pregunta súper interesante, que es, ¿cómo hacemos para que los lobos aprendan? Es una pregunta que tiene una explicación súper, súper larga, así que vamos a ir viendo cómo se van conectando. Y miren, van llegando los alumnos de la escuela ecológica. Ahí tenemos a Sebastián con Wanda. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, perfecto. Ellos nos van a explicar cómo es que hacemos que los lobos aprendan. Y miren, básicamente, lo primero que tenemos que hacer es generar una relación. Fíjense la relación que tienen Sebastián y Wanda. Y la técnica que utilizamos se llama condicionamiento operante. Parece muy difícil, pero en realidad es muy sencillo. Se trata de proposiciones en sesiones cortas y muy positivas. ¿Qué hacemos después de que el animal entendió lo que tiene que hacer? O de que acepta la propuesta, utilizamos un reforzador. En este caso, Seba está usando las caricias. Es un reforzador secundario, como puede ser un juguete, gelatina. Entonces, ¿qué generamos con esto? Que Wanda quiera seguir aprendiendo. Hola. Y que quiera repetir el comportamiento. Vieron, parece difícil, pero en realidad es muy sencillo. A Wanda le encantan las caricias. Y eso es parte de lo que generamos en el día a día con ellos. Pero ellos no solo vinieron para mostrarnos esto. Vinieron para que aprendamos más de los lobos marinos. No sé si ustedes saben, pero Wanda es un lobo marino de un pelo. ¿Qué significa eso? Que tiene solo una capa de pelo que recubre todo su cuerpo. Muy bien. Y las características específicas que vamos a aprender hoy es... Presten atención a lo que nos muestra Seba. Las aletas posteriores de los lobos marinos tienen uñas. Esas son las uñas que ellos utilizan para rascarse. Y si prestamos atención en su cabeza, vamos a ver, por ejemplo, las pequeñas orejas que tienen los cosados. Que a diferencia de las focas, que no tienen orejas, tienen solo la cavidad auditiva. Vamos a mirar también los ojos de Wanda, los bigotes. ¿Y qué vamos a ver también? ¡Hola, Wanda! Y vamos a ver también sus dientes. Porque parte del cuidado que nosotros hacemos con los lobos marinos es lavarle los dientes todos los días. Seguramente hay un montón de nenes del otro lado. Miren qué linda dentadura que tiene Wanda. ¿Cuándo se lava los dientes todos los días? Así que recuerden que eso es muy importante de hacer. Y ahora nos van a mostrar dentro del agua las características de desplazamiento. No sé si sabían que los lobos marinos son muy, pero muy ágiles tanto dentro del agua como fuera. Para desplazarse lo que ellos utilizan son las aletas pectorales. Si prestan atención, parece que estuviera volando abajo del agua. Miren cómo las mueve. Tienen muchísima fuerza en esas aletas. Perfecto. Fíjense que tiene unos ojos pequeños pero son justos para poder desarrollarse dentro de su medio ambiente. Y ahí vamos a mostrar las habilidades de nado. Wanda es muy juguetona. Le gusta mucho disfrutar el tiempo con sus cuidadores en el agua. Le gustan mucho los juguetes también. Y aprender cosas nuevas. Y nos muestra su habilidad. Muy bien, Wanda. Excelente. Excelente. Gracias, chicos. Aprendimos mucho con ustedes el día de hoy. Y se va con un equilibrio mostrando la fuerza de sus aletas pectorales. Muy bien. Bueno, perfecto. Repasemos y no nos olvidemos. ¿Qué aprendimos? Que entonces el lobo marino de un pelo tiene una capa que recubre todo su cuerpo. Recuerden que tiene los ojos pequeños, los bigotes, los dientes, que es muy importante para su cuidado, lavar los dientes. Vimos también que tiene las uñas en las aletas posteriores, la destreza en el agua, la forma de caminar. No sé si eso lo dijimos, pero ellos utilizan las cuatro aletas a modo de galope corto, a diferencia de las focas. O sea que ellos pueden caminar afuera del agua. Muy bien. Espero que se estén divirtiendo. Si alguno tiene alguna pregunta, me dice que me está mandando saludos. Nos pregunta qué comen. Perfecto. Los lobos marinos tienen una dieta balanceada que está preparada por el plantel veterinario que compone corvina, pescadilla y lomo. ¿Sí? Muy bien. Preguntan por el agua fría. ¿Nos preguntan por él? El agua fría, sí. El agua está fría. Bien, ellos en realidad habitan en los océanos, así que el agua sí, está fría. Está a temperatura ambiente en este momento. Y ahora se está acercando otro integrante de la Escuela Ecológica. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de él. Algunos lo deben de conocer. Y es Fede. Hola, hermoso. Muy bien. Hola, gordo. Fede es un elefante marino del sur. Hola, gordo. Es un macho juvenil. Y él vino acá para mostrarnos las diferencias con los lobos marinos. Bueno, mientras vemos la relación de Fede y Seba, vamos a mandar unos saludos a Quilmes, a La Pampa, a Santa Fe, Uruguay. Hola a todos. Nos están viendo de todos lados, chicos. Fede, te están viendo de todos lados. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por sus saludos. Bueno, vamos a ver entonces la última característica que dijimos del lobo marino, que utiliza las cuatro aletas a modo de galope corto. Sin embargo, fíjense, las focas utilizan todo su cuerpo y se arrastran con movimientos ondulatorios, solo porque tienen la cadera desplazada hacia atrás y las aletas pectorales más pequeñas. Así que su movimiento en tierra es diferente. Vamos a prestar atención. Sí, miren, ahí Seba y Fede nos van a mostrar que, a diferencia de los lobos marinos, ellos tienen las uñas en las aletas delanteras. Fíjense cómo hicimos con Wanda, no tiene oídos, o por lo menos no tiene el pabellón auditivo, no tiene la oreja. Ellos el pabellón auditivo lo tienen internamente, sin embargo, no significa que no pueden oír, escuchan perfectamente. Tiene unos ojos muy, pero muy grandes, fíjense los bigotes. Y esos ojos grandes son porque ellos están preparados para sumergirse en las profundidades donde hay poca luz. ¡Ay, miren la dentadura de Fede! ¡Excelente dentadura! Tiene los colmillos un poco más pequeños y la lengua más grande. ¡Muy bien, Fede! Bueno, y ahora vamos a ver un poquitito de los movimientos dentro del agua. ¡Ah, pero antes nos quiere tirar unos besos Fede! Ahí están todos los saluditos que mandamos recién. A la gente que nos está viendo de todos lados. ¡Muy bien! Y vamos a prestar atención entonces a sus movimientos dentro del agua, como hicimos con Wanda. Que si prestan atención, lo que utiliza Fede para impulsarse son las aletas posteriores. Fíjense que las mueve de un lado hacia otro. A diferencia de los lobos marinos que solo lo utilizan como timón. Acá nos hicieron una pregunta muy interesante. La edad de Fede es un macho juvenil. Los machos adultos llegan a pesar muchísimo más, son mucho más grandes. Y de hecho, ¿saben por qué se les dice elefante marino? Porque ellos tienen la trompa que como el Fede es juvenil todavía no se observa. Pero cuando llegan a la adultez, esa trompa empieza a inclinarse y a crecer hacia abajo. Miren, hoy nos va a mostrar Seba. En forma de trompa. Muy similar a la del elefante terrestre y por eso se le dice elefante marino. Muy pero muy bien. Miren, nos han preguntado también algo muy interesante. ¿Cómo es que entrenamos los animales cuando no hay gente en el parque? Y bueno, básicamente es lo mismo que cuando hay gente en el parque, que es esto que ustedes ven. Es muy pero muy importante generar una relación de respeto. De respeto y amor. Estamos todos los días con ellos y la idea es siempre generar sesiones divertidas, propuestas que ellos deciden si hacerlas o no. Y todas las propuestas que realizamos son parte de su repertorio comportamental. Entonces, ¿qué significa esto? Que realizar estas propuestas generan en ellos un estímulo mental y físico, que es fundamental para su bienestar. Los saltos que ustedes vieron en Wanda es parte de la actividad necesaria para mantener su bienestar físico. Y ahí Fede, miren, se despide mostrando parte de su destreza. Muchísimas gracias Fede, aprendimos un montón de cosas hoy. Chau chicos, gracias. Muy pero muy bien. Bueno, yo espero que hayan aprendido muchas cosas junto a nosotros. Quédense que en unos días vamos a mandar más videítos y vamos a seguir aprendiendo sobre los animales que habitan en el mundo marino. Si tienen alguna duda, acuérdense que siempre pueden escribirnos al Instagram, al Facebook. Y nosotros cuando tengamos un tiempo les volvemos a contestar. Y más que nada, lo que creemos que se lleve en el día de hoy es la relación que nosotros generamos con los animales, que es algo que se construye día a día y está a base de respeto y amor. Muchísimas gracias, espero que se hayan divertido y nos vemos la próxima chicos. Chau.